Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un honor hacernos partícipe en la conferencia de Julián Casanova, catedrático natal de Valle Algorfa. Sabemos que él no necesita presentación y yo me siento una pequeña persona a su lado, pero le queremos agradecer en nombre del Ayuntamiento a Julián personalmente y a los voluntarios de la Asociación Masalgorfa, con Jorge Ayotz a la cabeza, pues organizar esta conferencia titulada El desastre anual de 100 años después. Pues gracias por darnos la posibilidad de disfrutar de ti, Julián. Eres una persona muy querida por todos los vallagorfanos y siempre nos gusta verte paseando por las calles, saludando y mostrando afecto a todos los vecinos. Sin duda, eres un buen embajador de Valle Algorfa, de nuestra tierra, siempre llevando a todas partes del mundo tus raíces. Por eso, estaremos siempre en deuda contigo. Llevas una enorme labor y dedicación en el trabajo. Se nota que te gusta lo que haces. Porque a día de hoy tienes más de 20 obras, incalculables colaboraciones, actividades, compromisos. Eres asesor histórico, director de más de 35 tesis doctorales. Conjuntamente con tu oficio desempeñas un montón de labores. Eres voraz. Por todo ello, has recibido numerosos premios y reconocimientos. Tu nombre lo dice todo. Julián Casanova. Para nuestros pequeños, el profesor. Hay un premio que se va a hacer esperar, el que te dará tu tierra. Por eso, cuando se tenga todo organizado, como dice Jorge, esperamos más pronto que tarde, se presentará un homenaje con todas las personas ilustres nacidas aquí, en Valle Algorfa. El que siempre has considerado tu pueblo, el de todos nosotros. Y del que todo aquel que se sienta Valle Algorfano o Valle Algorfana, para darles el merecido reconocimiento. Muchas gracias a todos por la asistencia y a los que nos acompañan a través de las pantallas, pues disfrutar y aprender todos de Julián. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los relatos de los relatos de testigos, de periodistas, de escritores, con Ramón J. Sendero, un paisano nuestro, aragonés, a la cabeza, nos ofrecieron ya desde los años 20 información relevante que, junto con el material documental conservado en archivos, ha constituido, nos ha servido, nos ha servido a los historiadores para indagar, investigar en aquellos acontecimientos de consecuencias profundas. Los historiadores que nos hemos dedicado al siglo XX, hemos escrito mucho sobre este tema, y hace ya muchos años que con Carlos Gil, en nuestra historia de España del siglo XX, publicada también en inglés en Cambridge University Press, trazamos todo este hilo conductor. Gracias. 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 Y esto se retransmite por muchos sitios, gracias a la diligencia eficacia de José Escribano, de informativos.net, que está allí muy cerquita de Barcelona, y que nos pone en conexión con muchísima gente que sé que sigue mis actos en Latinoamérica, en España, y en muchos sitios de mucha gente que habla también español. Como yo digo muchas veces, y este es un elemento fundamental que van a ver en la conferencia, el historiador no es un mago que desvela el pasado y que además lo desvela de una forma exacta, sino que nosotros somos guías, sobre todo en la era digital, somos guías que estimulan la lectura, el pensamiento crítico, que la gente aprenda, que la gente conecte con ese pasado, con ese pasado que es de abuelos. Aquí hay gente, aquí hay gente que sus abuelos estuvieron en la guerra de África, ¿no? Desde Valdealgorfa, y que prácticamente no se ha contado nunca, ¿no? Y antes hubo gente que estuvo en la guerra de Cuba, uno de ellos fue mi abuelo, que después estuvo 11 años allí. O sea que aquí tenemos también testigos, ¿no? Y lo que voy a hacer, ustedes pueden leer en la Wikipedia, pueden leer un documento que dará allí de bibliografía que he preparado para esta ocasión, con bibliografía básica, de libros, de literatura, lo que voy a hacer es explicar el escenario en el que España, después de perder las colonias, de haber sido un imperio colonial grandioso, después de 1898, que perdió los últimos restos coloniales Cuba, Filipinas, Puerto Rico, entró en una nueva forma de imperialismo en el norte de África, a partir de unos tratados que voy a explicar, y les voy a explicar también por qué ocurrió todo aquello, qué pasó en anual en el año 1921, y las consecuencias trágicas que tuvo para España, de la misma forma que el colonialismo, el imperialismo, tuvo consecuencias muy trágicas también en otros países. Este término, imperialismo, empezó a utilizarse en Inglaterra, que era el principal imperio a finales del siglo XIX, en los años 70 de ese siglo XIX, y empezaron unas potencias en Europa a tener el sueño de conquistar el mundo, repartirse diferentes partes del mundo, y esto fue espoleado por políticos patrióticos, patrioteros, nacionalistas, y todo empezó en una conferencia en Berlín, 1884-85, es decir, que está ahí mismo, y ahí se repartieron los grandes poderes, el gran pastel africano, África, que en aquel momento había muchas tribus, tenían pasados, pero oficialmente se lo repartieron. Desde esa conferencia de Berlín, en 1885, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, todos estos países, potencias, aumentaron sus territorios coloniales de forma espectacular. Y creció también una idea que les parecía normal en aquel momento, de superioridad de Europa, de la civilización europea, de la raza blanca, inicialmente de una forma séptica, después conduciendo al racismo clarísimamente, lo vamos a ver, de superioridad de Europa sobre lo que ellos llamaban en aquel momento salvajes, o tribus inferiores. Estaba clarísimo que había una jerarquía entre naciones dominantes, España ya no estaba allí, en ese momento, entre naciones en declive, España estaba allí, en ese momento, y grupos étnicos subyugados, sobre todo en la Europa central y del este, que ni siquiera tenían una nación, sino que dependían de grandes imperios multinacionales, donde ellos eran minorías étnicas en aquel momento. Mientras España era un viejo imperio, en retirada, tras el desastre de 1898, franceses y alemanes, pero con los ingleses a la cabeza, británicos, estaban en su momento álgido, con austríacos y rusos manteniendo todavía mucho de su esplendor. Quédense con esta fotografía, porque en la Primera Guerra Mundial todo ese mundo se va a hundir. Y en vez de una civilización superior, Europa va a entrar en un periodo de crisis, de atrocidad moral, como la hemos definido historiadores en algunos lugares, que hasta 1945 llevó a genocidios, a limpiezas étnicas, a dos guerras mundiales. Esta imagen tópica de la decadencia, del inmovilismo, estaba muy extendida en aquel momento en España. La generación del 98, con Machado, con Unamuno, con Baroja, reflejaron aquello, le llamamos los noventachoyistas, aquel, digamos, aquella desazón por la pérdida de esa grandeza española. Y esta percepción de decadencia contrastaba con el orgullo que mostraban esos imperios que aumentaban su poder, su riqueza, su fuerza militar, repartiéndose en aquel momento el mundo. Así lo expresó un famoso primer ministro británico, que me va a servir de cita prácticamente para el inicio de esta conferencia. Se llamaba Lord Salisbury, y este hombre, el 4 de mayo de 1898, en el Albert Hall, si alguna vez van a Londres y ven la grandeza del Royal Albert Hall, allí, el 4 de mayo de 1898, tres días después de la derrota naval de los españoles en Cavite, en aguas de Filipinas, declaró esto, que fue como una declaración de intenciones de todo lo que era el imperialismo. Y dijo, podemos dividir las naciones del mundo, grosso modo, en vivas y moribundas, las grandes y ricas, y las débiles y pobres. Y eso es lo que percibieron con el reparto de África, que adquirió nuevas formas de carácter muy diferente al viejo modelo colonial. Y hay un sentimiento de difusión del imperio, del nacionalismo, del racismo, que contagió a amplios sectores de la población europea. Y hay una poderosa mezcla de nacionalismo, de militarismo, de racismo, que no se ve del todo a finales del siglo XIX, pero cuando después se vea en el siglo XX, va a tener las consecuencias que también voy a conectar con Anual. El imperialismo tuvo efectos devastadores. La violencia utilizada para sofocar la resistencia indígena anticipó lo que tantos años después, en Europa, en la Primera Guerra Mundial, muchos creían que era la primera vez que se veía. Pero en realidad, ya lo habían experimentado las potencias europeas en África. Políticas racistas, exterminio de tribus a los que se consideraba inferiores, violencia sexual. Esto lo hicieron los británicos en Sudáfrica, lo hicieron los alemanes en África del Sudoeste, la actual Namibia, pero sobre todo lo hizo un personaje que pasó a la historia, Leopoldo II de Bélgica, en aquel momento que era soberano en el Congo. Y no solo es una lucha, insisto, por el caucho, por los recursos naturales. El caucho empezaba a utilizarse muchísimo a finales del siglo XIX, toda la industria del automóvil, de las bicicletas, de todo lo que era la movilidad en aquel momento. Y todo esto tuvo unas consecuencias que además se pueden seguir, porque familias de los que estuvieron en las colonias, hijos y nietos suyos, llevan las políticas de exterminio racistas en la Alemania nazi y en muchos países de Europa, en aquel momento, de la misma forma que el militarismo africanista viene a España en la península a partir de julio de 1936. Esa presencia de lo militar era muy perceptible en España. Una España que inaugura prácticamente en 1902 la monarquía de Alfonso XIII. Alfonso XIII era el nieto de Isabel II que se había tenido que ir al exilio después de un pronunciamiento militar en 1868. Accedió al trono cuando fue mayor de edad, en 1902. Se había muerto su padre, Alfonso XII, muy pronto. Se había quedado su madre, María Cristina, de regente. Y, en realidad, él hereda un militarismo ya del siglo XIX al que añade la guerra de Marruecos, que es un conflicto que va a marcar la historia de España durante muchísimo tiempo. Posiblemente no hay ningún otro país que tenga un conflicto colonial tan importante, pero en un territorio tan irrelevante, al contrario de lo que pasaba con el reparto de los demás países. Y si tenemos en cuenta la gravedad de los acontecimientos desde 1908, el desastre de Anual, lo que vino después en la guerra civil, la posterior y brutal represión, una parte de la sociedad española pagó bastante caro aquellas decisiones políticas tomadas en la monarquía y también después. La presencia militar de España en África había quedado fijada por un acuerdo secreto con Francia en 1904. España había perdido las colonias quédense con esa fotografía y por una famosa conferencia en Algeciras, conferencia-congreso en Algeciras en 1906. A España le dieron un espacio de influencia en el RIF, en el norte de África, una especie de migajas de lo que había quedado del reparto colonial que fundamentalmente lo habían llevado Gran Bretaña, Francia, aunque Alemania estaba siempre también detrás. El interés de este territorio que va a costar tantas muertes, más que por su situación estratégica, más que por sus posibles beneficios económicos, que también había minas de hierro, por ejemplo, a 30 kilómetros de Melilla, en Huizán, más que por eso, estaba motivado por una cuestión de prestigio nacional, maltrecho, desde la pérdida de las colonias. Hubo altercados enfrentamientos con las cabilas africanas vecinas desde 1908, se hicieron muy visibles en el Barranco del Lobo en 1909, con la semana trágica, con una famosísima huelga general en la Barcelona, aquella obrera industrial de principios del siglo XX, y aunque en las guerras coloniales, en eso que le digo con las potencias, abundaron los desastres, los reveses, los británicos lo sufrieron, lo sufrieron los italianos, unas derrotas estrepitosas, porque tuvieron sueños de revitalizar el antiguo imperio romano y en la conquista de Avicinia tuvieron unas derrotas estrepitosas, sin embargo, ninguno de esos desastres fue tan grave ni tuvo consecuencias nacionales tan profundas como el descalabro sufrido por el ejército español en el norte de África en el verano de 1921. Vayamos a los hechos para que ustedes los conozcan y veamos después las consecuencias. Primavera de 1921. Ha habido una pausa obligada en África porque ha habido una famosísima gran guerra o primera guerra mundial y después de la primera guerra mundial los franceses empiezan la actividad en Marruecos, era una de las grandes colonias de Francia y esa actividad francesa reaviva los planes de intervención militar española para conquistar las partes que se resistían después del tratado de Algeciras, básicamente en todo el territorio de Alucemas, cerca de Alucemas que iba entre Ceuta, que ustedes lo tienen enfrente de Cádiz, y Melilla, que ustedes lo tienen enfrente de Málaga, más o menos para situarse ustedes en el mapa. El gobierno ordenó al alto comisario, el general Damaso Berenguer, que va a ser el famoso militar que va a presidir lo que se llamó la dicta blanda después de la dictadura de Primo de Rivera, le ordenó el inicio de operaciones sobre las tribus no sometidas a su autoridad. Un ambicioso plan que pretendía completar la ocupación militar de todo el territorio de lo que se llamaba el protectorado español en Marruecos. Hubo éxitos iniciales debido a la utilización de tropas indígenas, debido a que por primera vez se utilizaron unidades de élite como la Legión creada por Millán Astray en 1920, y estos éxitos iniciales animaron al general Fernández Silvestre, amigo personal de Alfonso XIII, con fama de militar despótico, temerario, a emprender una ofensiva desde la comandancia de Melilla hasta Alucepas. Insisto para ocupar prácticamente toda esa franja norte que iba entre Melilla y Ceuta. Era una campaña arriesgada por la amplitud del terreno, la escasez de armas y suministros y también porque había un desconocimiento del enemigo. Y enfrente tenía a un famoso personaje, Abdelkrim, caudillo de la tribu Beni Uriagel, que era un antiguo empleado de la administración colonial que había recorrido las montañas de la región para levantar a las cabilas y organizar una jarca, una unidad militar contra el dominio español. El rápido avance de las tropas de Silvestre la condujo hasta el campamento de Anual a unos 60 kilómetros al oeste de Melilla, una posición expuesta que acabó convirtiéndose en una ratonera, una especie de ejercicio del tiro al blanco para los fusiles de los rifeños que disparaban desde las alturas cercanas. El 21 de julio de 1921, aislado y sin defensas, el general decidió emprender la retirada. En realidad, una fuga precipitada que terminó en el pánico general y en el caos más absoluto y que sembró de cadáveres los más de 100 kilómetros que distaban hasta los muros de Melilla, entre ellos el del propio Fernández Silvestre. Las unidades indígenas desertaron las que estaban en el ejército español y la disciplina se disolvió como un azucarillo. La catástrofe se consumó el 9 de agosto y el 7 de agosto con la rendición del general Navarro y la matanza de sus tropas cercadas en Monte Arruid. Estamos hablando el expediente Picasso puso 13.000 personas, los historiadores, no hay registros fidedignos, los historiadores hemos llegado más o menos a una cifra consensuada de 10.000 víctimas en aquel momento. Fue una asombrosa victoria de Abdelkrim con apenas 4.000 guerreros de las tribus llegó a exterminar casi por completo a un ejército moderno compuesto por 15.000 soldados y esa derrota se convirtió por una parte vamos a ver cómo tiene polos enfrentados por una parte en una referencia mítica para los líderes de movimientos anticoloniales en todo el mundo. Tengan en la cabeza que poco a poco decenios después a más o menos en los años 60 todas las potencias habían perdido las colonias con movimientos de independencia salvo Portugal que lo pierde en el año 74 con una revolución la de los claveles iniciada desde las colonias Angola y Mozambique por el ejército. En España las reacciones no tardaron en llegar reacciones que venían de las crónicas de la gente que huyó de la gente que empezó a hablar de todo aquello sobre todo cuando se empezó a conocer la envergadura del desastre el horror narrado por los soldados supervivientes apenas unos 3.000 la vergüenza de 10.000 cuerpos insepultos nadie les había dado sepultura entre ellos el del propio Silvestre diseminados por los alrededores de Anual Dardrius Monte Arruid Celuán Onador nombres que quedaron asociados al recuerdo de la tragedia más sangrienta y humillante del ejército español fuera de sus fronteras los primeros testigos que en el otoño volvieron a visitar ese escenario se encontraron con un aire cargado como lo describió Sender de Edor y tragedia Sender escribió una famosa novela Imán en 1930 es una novela muy parecida a las novelas como sin novedad en el frente de remarque que se escriben en la primera guerra mundial en las trincheras sobre las trincheras y Sender en Imán describió la huida como una pesadilla alucinante que mostraba sin tapujos los horrores de la guerra he seleccionado un párrafo para que vean también la percepción del Sender de entonces o de Arturo Barea en la forja de un rebelde en la segunda de las novelas de la trilogía de la forja de un rebelde La Ruta y dice Sender es la guerra esto es la guerra la banderita en el mastil de la escuela la marcha real la historia la defensa nacional el discurso del diputado y la zarzuela de éxito todo aquello rodeado de condecoraciones trae esto si aquello es la patria esto es la guerra un hombre huyendo entre cadáveres mutilados profanados los pies destrozados por las piedras y la cabeza por las balas a partir de ese momento creció una hostilidad entre sectores populares en España hacia la guerra de Marruecos fundamentalmente representados por republicanos socialistas muy visibles ya desde 1909 que estuvo presente en todas las campañas de protesta promovidas en la península y además es que empezaron a aumentar de forma escandalosa el porcentaje de prófugos ahora les voy a explicar en qué consistía el servicio militar tan injusto en aquel momento porcentaje de prófugos un 11% en 1910 hasta llegar a un 20% en 1915 ese año de 1920 antes del 21 romanones que era el principal político de la restauración el último que prácticamente acompañó a Alfonso XIII después de la derrota electoral del 12 de abril hasta el último momento cuando se fue al exilio y el que le convenció de que se tenía que ir que había perdido el amor del pueblo español romanones ese año confesaba que el fenómeno la deserción no podía explicarse únicamente como decía mucha gente por la emigración gente sobre todo de Galicia que emigraban que la causa fundamental esto lo decía romanones alguien que mantenía el sistema que la causa fundamental era de carácter ético decía él la percepción de injusticia y desigualdad fíjense que palabras lo está diciendo lo está diciendo uno de los miembros famosísimos de la oligarquía y el caciquismo de la restauración tal como lo describió Joaquín Costa injusticia y desigualdad que el pueblo respiraba en los cuarteles cito textualmente un descontento latente una propensión a la rebeldía poco favorable para la disciplina militar y para la seguridad del Estado cuando empezó el siglo XX España tenía un sistema de quintas ¿saben por qué se llama quintas? imagino porque se sorteaban un quinto de todos los mozos que estaban en edad de hacer el servicio militar un sistema odiado por las penosas condiciones del servicio y sobre todo por la pervivencia de la redención en metálico los que podían pagar cantidades que oscilaban entre las mil y dos mil pesetas que entonces en una cantidad muy considerable no iban y los que iban eran siempre trabajadores campesinos que además dejaban de trabajar la tierra o dejaban de contribuir con el salario a las familias para irse a la guerra iban a este servicio militar los hijos de los pobres y esto fue muy claro en la guerra de Cuba en la guerra que acabó en 1898 en Filipinas en Puerto Rico pero a principios del siglo XX casi todos los países establecieron el servicio militar obligatorio establecieron un servicio militar obligatorio para quitar este sistema de quintas y en España hay una ley del servicio militar obligatorio que la establece Canalejas en 1912 pero no es un servicio militar obligatorio puro porque permite la existencia de lo que se llamaba soldados de cuota es decir los mozos que se costeaban el equipo y pagaban mil pesetas permanecían diez meses en filas en un periodo que se reducía a la mitad si la suma entregada ascendía a dos mil pesetas ocupando siempre además los servicios destinados a soldados de primera soldados distinguidos y nunca se les llevaba al frente de guerra es decir el pueblo trabajador era la eterna víctima porque los trabajadores nunca podían ser soldados de cuota cuando estalló la primera guerra mundial y los países movilizaron a millones de personas por primera vez para que se hagan una idea Rusia movilizó a 14 millones de personas tenía 120 millones de habitantes estamos hablando de una España que tiene unos 20 millones de habitantes en ese momento Alemania movilizó en la primera guerra mundial 8 millones de personas esto solo es posible si hay un servicio militar obligatorio para todo el mundo pues a la vez que ocurría en la primera guerra mundial todo eso España no participó en la primera guerra mundial y se mantenía estos soldados de cuota ahora bien la catástrofe de Anual también con su relato sobre cogedores el salvajismo también de los rifeños también despertó en la opinión pública española una ola de patriotismo hasta entonces desconocida y ahí hubo polos opuestos clarísimamente y empezó un debate sobre las responsabilidades de Anual que recorrió el periodo último de la restauración de Alfonso XIII el último sistema político antes de la república y estaba pendiente estaba pendiente esa discusión sobre las responsabilidades en septiembre de 1923 cuando se produjo el golpe de estado de Primo de Rivera en un principio el gobierno de Maura que era el gran dirigente conservador de aquellos momentos en España se limitó a hablar de responsabilidades militares y para ello encargó un informe oficial al general Picasso tío del famoso pintor un ejemplo de rigor de eficacia intachables pero a finales de octubre del 21 cuando se abrieron las cortes la oposición exigió también responsabilidades políticas y los debates sobre esa cuestión se sucedieron salió a relucir la incompetencia militar que fue la causa principal de la catástrofe también el absentismo de la oficialidad la corrupción e ineficacia que reinaban en el seno del ejército de África en ese momento el enorme agujero que su mantenimiento dejaba en la hacienda española y las protestas llegaron más arriba llegaron a los políticos gobernantes y también al monarca también al rey las críticas públicas dirigidas frente al papel desempeñado por el rey que era un enérgico defensor del intervencionismo en África deterioraron notablemente la imagen de Alfonso XIII socavaron todavía más los cimentos del régimen ensancharon la brecha que distanciaba a Alfonso XIII de una parte importante de las fuerzas sociales después de Anual los militares profesionales vivieron obsesionados con el sentimiento del esquite con una hostilidad profunda hacia el Estado un desprecio cada vez más público a la supuesta supremacía de las instituciones civiles y lo señalaba con acierto un famoso filósofo español posiblemente el filósofo más importante que hemos tenido en la historia contemporánea Ortega y Gasset en unos comentarios escritos a comienzos de 1921 antes del desastre que fueron publicados después en su famoso libro ensayo filosófico España invertebrada dice Ortega y Gasset insisto a comienzos de 1921 fermentó cito textualmente fermentó en el grupo armado el resentimiento y la antipatía respecto a las demás clases sociales a juicio del filósofo la aventura colonial de Marruecos había hecho cito textualmente del alma dispersa de nuestro ejército un puño cerrado moralmente dispuesto para el ataque desde aquel momento viene a ser el grupo militar una escopeta cargada que no tiene blanco a qué disparar y él decía que la consecuencia inevitable de todo eso es que algún día el ejército caería sobre el gobierno caería sobre la política y se preguntaba él este hombre tan profundo se preguntaba cómo evitar que su afán de campañas quedara reprimido y renunciase a tomar algún presidente del consejo es decir el gobierno como si fuera una cota eso se preguntaba cayeron todos los gobiernos después de 1921 sobre todo cuando se empezó a conocer el expediente Picasso y sobre todo también cuando estos gobiernos algunos de ellos propusieron reducir recortar los gastos de los militares en África la tensión creció en el verano de 1923 los combates se intensificaron en África aumentó el envío de refuerzos y el 23 de agosto de 1923 un grupo de reclutas se amotinó en el puerto de Málaga negándose a trasladarse a Melilla dictaron la pena de muerte contra el cabo acusado de encabezar la revuelta que fue suspendida por el gobierno la conmutaron por una pena menor una decisión que las autoridades militares consideraron como una ofensa intolerable y una muestra de la debilidad del poder civil en el verano del 23 había varias conspiraciones militares en marcha y en las primeras horas de septiembre del 13 de septiembre Primo de Rivera declaró el estado de guerra en las cuatro provincias catalanas el triunfo del golpe de estado con el consentimiento del rey abrió la etapa de la dictadura de Primo de Rivera y según declaró en la vanguardia aquel día todo esto los historiadores lo leemos porque está en los documentos está publicado la vanguardia del gran periódico ya del conde de Godó en la Barcelona de los años 20 y según él cito textualmente la patria se iba a ver libre por fin de los profesionales de la política de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un fin próximo trágico y desoncruz esto se puede leer en la proclama del golpe de estado después llegó la segunda república llegó la guerra civil llegó también el golpe de estado con los africanistas militares y por cierto Franco reclutó a 100.000 marroquíes que venían de aquella guerra en las colonias para combatir a la república se emplearon con muchísima violencia en España gente que ya se había empleado con violencia en las colonias pero que también había sufrido la violencia en aquel momento insisto si yo tuviera una segunda conferencia y les trazara los nombres y apellidos que desde Goering Himmler los padres y abuelos están en las colonias y los hijos y nietos llevan a cabo las políticas de exterminio en la segunda guerra mundial o el africanismo en España o Le Pen con la guerra colonial en los años 60 en Francia con todos los pies negros verían claramente este discurso que les estoy trazando como saben el territorio de Marruecos fue abandonado poco a poco desde 1956 Marruecos y de Ibni Guinea Ecuatorial poco a poco España perdió los últimos restos coloniales solo quedó el Sáhara español un territorio por el que España entró en un conflicto abierto con Marruecos justo cuando Franco agonizaba la gente se acordará de la marcha verde en aquel momento de la agonía del verano del año 75 de Franco con Arias Navarro en aquel momento en el gobierno y voy acabando porque no hablo nunca más de 40 minutos ya saben lo que digo siempre si la conferencia está bien la gente dice pues ha sido buena y breve y si la conferencia está mal la gente dice no ha estado bien pero ha sido breve entonces no ha dado tiempo a aburrir a nadie pues voy cerrando y voy cerrando explicándoles también una vez más lo que creo yo que hay que hacer con todos estos pasados los recuerdos las conmemoraciones de los pasados difíciles violentos plantean enormes desafíos a los historiadores que intentamos siempre diferenciar entre historia memoria entre conocimiento documentado y subjetividad al contrario que las luchas heroicas los triunfos militares las celebraciones de la grandeza nacional estos pasados traumáticos o infames no se prestan a relatos fáciles o de autobombo estorban en todos los países no crean que España es diferente a Putin le estorba un montón en estos momentos todo el conflicto de la revolución rusa y se acuerda fundamentalmente de la gran hazaña del pueblo ruso ganando a los nazis a Francia le estorba el pasado colonial la guerra civil en Argelia que la tienen allí antes de ayer Gran Bretaña que se creía libre ustedes venían las noticias hace poco como quitaban las estatuas de insignes hombres de la patria y las lanzaban en Birmingham al río es decir es muy difícil llevar a cabo todo este tipo de hechos que no están de acuerdo con la mitología nacional que defendemos historiadores como yo y que creo que hay mucha gente en el mundo internacional que lo hace primero enseñanzas miradas libres al pasado si ven la bibliografía que les ha dado verán que hay muchas formas de relatar todo aquello nosotros lo que hacemos y lo que defendemos para los profesores de historia que lo están haciendo los profesores de instituto que lo están haciendo es que ellos leen y lo comunican a los estudiantes y abren a los estudiantes la cabeza para que estén disponibles diferentes versiones y estos pasados libres se los abordan con investigación y conocimiento que nos cuesta mucho nos dedicamos a esto yendo a archivos de todo el mundo leyendo lo que están haciendo los historiadores en todo el mundo eso sí tenemos que difundir todo esto con precisión fidelidad con las fuentes esto es algo que repito siempre fidelidad con las fuentes que ser honrado con lo que se encuentra no silenciar nunca lo que se encuentra no cambiar lo que se encuentra porque al historiador no le gusta o no ocultar lo que se encuentra y no le gusta a uno y esto es lo que he intentado hacer hoy una vez más 7 de agosto de 2021 en mi pueblo en Valdealgorfa para dejar constancia de la relevancia de aquellos acontecimientos para la historia de España 100 años después muchísimas gracias por su atención muy bien podemos desconectar en vivo José estás ahí gracias Gracias. Gracias.